Vení, sí, salva a uno más, salven a uno más, por favor, a uno más. La academia salva a un alumno más. Vamos, vení, a uno más. Gracias, gracias Gisela. Sí, yo estoy acá, uno más. La verdad que creemos, chicos, es tan difícil para nosotros. Vamos a tener que salvar a uno más. Dale, vení. André, te damos la oportunidad de seguir esta semana. André, continúa una semana y cruza la página. ¡Pasarela! ¿Qué pasa, André? Vamos, André, vamos, vamos, cruce la pasarela. Aquí. Y ahora sí, cojan pizarra. Porque el voto final de los compañeros llega gracias a... El voto final llega gracias a Crema de Alacua Fresh. Mientras muchos ya besaron a papá hoy, alguien acá espera que lo dejen permanecer una semana más en la academia. Doce y veintisiete minutos de la noche. Doce y veintisiete. Los chicos, por favor, anoten a qué compañeros salvan. Saben que luego esa pizarra no se puede borrar porque la tinta no lo permite. Salvarán a Miguel Ángel, a Lucas o a Carlos. Pausa comercial. Y volteamos las pizarras para saber quién se salvó de la sentencia aquí en... Operación Triunfo. Dos. Se salvará. Ahora lo sabremos. Miguel Ángel, un talentazo que vive en San Juan de Lurigancho. Lucas, un joven trujillano, amante de su playa, Huanchaco. Carlos, vive en Arequipa, aunque nació en Puno. El sur es él. ¿A quién han salvado sus compañeros? ¿Y qué ha... ¿Cuál ha sido lo predominante aquí? ¿La amistad o el talento? En base a qué juzgan. Vamos a ver cómo lo harán. André, tú salvas. Esta semana, ¿a quién? Lucas. Lucas. Primer punto para Lucas. Mario, para ti, debe quedarse en la academia una semana más. ¿Quién? Mario, vota por Lucas. Lucas. Marcos. ¿Quién debe continuar estudiando en la academia? Un momentito. Una semana, no voltees, una semana más. Marcos, vota por... Miguel Ángel. Lucas. Marcela, no voltees hasta que te lo pida, por favor, porque Lucas ya tiene tres votos. Y quiero saber si van a salvar a Carlos. Si alguien va a votar por Miguel Ángel. O no. Para ustedes, ellos deben quedar en sentencia. Deben irse. Y salvas a Lucas. ¿A quién salvas, Marcela? Marcela salva a Lucas. Y le dice... Cuatro puntos para Lucas. Y le dice a Carlos y a Miguel Ángel que se van a la sentencia. Cielo. Cielo. Tu voto es por Miguel Ángel. Miguel Ángel. Primer voto para Miguel Ángel. Diego, tu voto es por Lucas. Miguel Ángel o Carlos. Diego vota por... Lucas. Cinco puntos. Carolina, tú has salvado. Ay, se le ve como una cara de apenada. Carolina, su pizarra. Carolina, ¿te costó mucho votar esta noche? ¿Te costó mucho? ¿A quién salvas? Lucas. Lucas. Y le pone gracias por todo. Seis puntos para Lucas. Si hay un voto más por Lucas, ya no tendríamos que abrir las otras pizarras. Lucas. Carlos. Ariadna. Tú votas por Miguel Ángel, Lucas o Carlos. Portea su pizarra, Ariadna. Lucas. Lucas. Es quien cruza la pasarela. Saluda a sus compañeros. Y continúa estudiando en la Academia de Operación Triunfo. Han quedado sentenciados con qué opción. Miguel Ángel, opción 23. Y Carlos, opción 16. Señoras y señores, gracias por este nuevo sábado. Felicidades padres. Saben cuánto nos encanta estar con ustedes. Que tengan una linda semana. Que Dios los bendiga. Y si Dios desea, el próximo sábado estaremos aquí diciéndole buenas noches. Bienvenidos a Operación Triunfo. Gracias. Muchas gracias por el día de hoy. Gracias al público que nos acompañó. Esto fue Operación Triunfo. Gracias chicos. Por América. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias a los profes. Gracias al jurado. Chau, chau. Triunfo. Chau.